Hola a todos, soy LukeXPrimos con una review de un mod es la segunda review que hago desde Equivalent Exchange, pero eso ya hace mucho tiempo he rediseñado el método de hacer reviews de mods, ahora siempre lo haré en este mapa y con los métodos que os voy a enseñar en este vídeo ejemplo de todas las reviews de mods que voy a hacer a partir de ahora así que bueno, vamos a empezar, el primer mod que os voy a enseñar es un mod de la colección de Rizugamis es el Armor Stand que por supuesto funciona con Rizugamis Modloader se copia todo en Minecraft.har, se borra la meta-inf y ya está este mod es para la versión 1.4.5 y bueno, venga, vamos a verlo a ver, lo que tenemos aquí es el único crafteo del mod que es dos palos y tres de piedra y os tendremos un Armor Stand bueno, y diréis, esto parece una placa de presión de piedra bueno, la verdad es que sí, pero vamos a ver para hacer la compadre una armadura de diamante y aquí pues el hueco para poner esto ahora veréis, vale como veis aquí nos da para seleccionar varias cosas podemos elegir nada black, zombie, player, shark bueno, vale, a ver lo primero que haremos es poner la armadura como veis y nos aparecerá esto nothing, es esto, el personaje sin nada black, es un hombre negro zombie, es un zombie pero la textura está bugueada player, es nosotros y char, pues es stiff o sea, el archivo char.png que tenéis en vuestro Minecraft.har en mi caso es stiff porque es el que viene y esto de stalker es para que te siga la mirada, como veis me sigue pero lo vamos a desactivar y lo vamos a dejar en player bueno, como veis aquí está la comparación no se ven ni en un caso ni en otro si están encantadas yo pensaba que sí pero bueno aquí veis la comparación este es el antes este es el después y bueno, yo creo que queda muchísimo más aseado aquí este es el mod es esto simplemente sencillo pero útil un solo objeto pero que debería estar en Minecraft normal así que bueno espero que os haya gustado el mod like y favoritos para más mods como este y bueno hasta el siguiente mod chau chau